Tras el aumento de la pobreza y la tasa de desempleo por efectos de la pandemia generada por el COVID-19, las entidades estatales crean nuevas estrategias para poner en marcha la reactivación total de la economía. Identificamos una cantidad de proyectos en diferentes estados de implementación que podían acelerarse durante este año, que le pegaban principalmente a diferentes objetivos. Aceleración que es fundamental para la reactivación de proyectos y generación de empleo. El COMPES lo que hace es proponer un plan de acción con ejes en hogares, sector productivo, gobierno, habilitadores digitales, para poder aumentar el impacto de este plan de inversiones. Política de inversiones que fue resaltada por la Unión Europea. Las ciudades intermedias tendrán la herramienta para desarrollar paso a paso una estrategia de reactivación económica en sus ciudades con inclusión social y productiva. El Departamento Nacional de Planeación espera que con esta política sectores como el comercio y la construcción generen un gran aporte a la reactivación económica en 2021. Desde Bogotá informó Edgar Ramírez. El Departamento Nacional de Planeación